Yo soy tu padre, yo soy yo Tiempo, entonces no soy tu padre Entonces hermano, yo soy tu amigo No jodamos por acá, estás en el territorio, estás en mi camino Vení, jodé conmigo, vení, jodé conmigo, felino Vas a ver cómo muerden los dientes de este canino Canino que habita plaza, y vos siempre en tu casa Se alza acá el rapero, y tiene el gorro de la gaza No jodas por acá, no jodas guacho, tranqui Te mando bolear, soy yankee, te mando la con la NASA Vamos por aquí, dinero a terraza Dinero aterriza, me cago de risa No importa ni una, vos acá sos una mosca Yo a 120, chá, chócate contra mi paraprisa Hey hermano, simplemente te pego en el cemento Porque la verdad, te mato en el pavimento Simplemente lo hago sin espamiento Un consejo, no seguiste el concepto Es verdad que no podés rimar si te voy a matar como un maniaco Yo lo hago y lo atraco, de verdad Hey, yo soy un maniaco Es el género y a este yo le genero Un caro pardiaco Ah, en serio guacho, ¿qué querés rimar? Simplemente yo en el compás te voy a machacar Es verdad que no le puedo pegar Pero después un concepto te voy a dar Vamos caro pardiaco Un caro pardiaco Eh, vuelta Concepto, incendio ¿Incendio? ¿Qué? 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 Puede que trampa Es un incendio, un calden más pobre de la pampa Pura mente yo lo hago y lo atraco Vos te incendiaste y quedaste flaco Pero flaco de llama y de habilidad Simplemente tengo un estilo que hoy te va a matar Te va a machacar pedacitos por pedacito Tu encendio al lado mío queda chiquitito Si es la verdad simplemente vos acá guacho no vas a entrar Tengo besos que hoy te van a pegar Con tanta velocidad que en llamas vas a quedar No sé ni cuánto queda Está más caliente que la trea de atar de la vereda Es verdad, se te recomplica Simplemente contra estos caldenes a vos esta chica Es verdad, decí que sos un incendio Más que un incendio para mí que sos el invierno No jodas contra este incendio No pasa ni un aguacho, habito del infierno No jodas contra mí que no me voy a poner nada tierno Decía, después que siga tu consejo Pa' la verdad, nada que ver Yo soy tu viejo, te digo que lo hagas vos, pendejo Tampoco lo seguiste, no pasa ni una Vamos por ahí, este guacho no modula En este incendio, en este incendio No sos una vaca, vos sos una puta mula Anda, corre pa' allá, se incendia tu pastizar No jodas por acá, la pampa te va a llevar Te va a llevar a contraer un mal viaje Vení pa' acá, hurto, paga el peaje ¡Tiempo! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasas 2 y 1